Hoy en Corporesano vamos a resolver una duda muy frecuente, que es ¿cuándo una mujer puede someterse a una cirugía estética de la mama después de un parto? Pues bien, si esa persona no ha dado de lactar, entonces tiene que ser seis meses lo que se espere como mínimo entre el parto y la cirugía. ¿Por qué? Porque todos los tejidos de la mama tienen que recuperar su frialdad, recuperar su textura más parecida a antes del embarazo. Y si esta persona, esta mujer, ha dado de lactar a su bebé, entonces hay que esperar cuatro meses al último día de lactación para poder operar. ¿Por qué? Porque los conductos galactóforos se tienen que enfriar, que son los que llevan la leche al pezón, y tiene que adaptarse a una textura normal para no provocar posibles complicaciones como una mastitis después de la cirugía. Muy buena semana a todos desde Corporesano, nos vemos la que viene.